Lo que me interesa cuando salgo a tomar fotos es que a mí también me rompen los esquemas que yo tengo, ¿no? Pero yo siento que ya cuando estás en la calle tienes que abrirte a la vida y aprender. Y lo maravilloso de ser fotógrafo y de estar en la calle y tomar fotos de la realidad, es que la realidad siempre te está confrontando y es mucho más allá de lo que uno aprendió o vio en la vida, ¿no? El simplemente de tener la cámara y enmarcar como te enmarca la cámara hace como que te concentres, como que veas más profundo lo que está a tu alrededor, a la persona. Yo hago fotos porque yo quiero entender la vida y la forma de entenderla y de acercarme. Hay una constante búsqueda, ¿no? Y hay un constante diálogo entre la foto y tu búsqueda como persona. Soy Maya Godel, soy fotógrafa.